Vamos a escucharnos W Radio 96.9 Transmitiendo con 250.000 watts de potencia Real Pan 3000 Espartaco Coyoacán 04870 Vamos a escucharnos W Radio 96.9 Vamos a escucharnos W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar ¿Qué dijiste? Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana Entrevistas No, no, no es un asunto personal Actualidad El señor Luis Cardenas Palomino Opinión Me pegaba hasta aquí ¿No Luis Cardenas Palomino te golpeó? Sí Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar Así el Hueso Ya son las 7 de la noche con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por seguir en la señal de W Radio en este miércoles 20 de abril del año 2022 Híjole, si marzo fue largo, ¿qué tal se le está haciendo a abril? ¿Qué tal? Todavía, todavía no acaba Y eso que, híjole, es que la vacación estuvo intensa informativamente Aquí Carla y Luis estuvieron al tiro Que los ecos de la revocación, que la discusión de la reforma eléctrica En fin, aquí estamos en W Radio con mucho gusto de compartir con ustedes Las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas Oiga, rápidamente le quiero decir que Rusia anda presumiendo un misil balístico Ay, nomás para que digan, ¿no? Este, a ver, que lo de Ucrania Oigan, aquí está la paz que les pongo en la mesa, este tratado de paz Cuando están arreciando los ataques, justamente Y Putin presumiendo Mire, si ya lo criticaron cuando salió en ese hangar ahí con el micrófono Y un misil atrás de fálico, ¿no? Y de, pues ya saben, ¿no? Mucho presume el que carece ¿Cómo era? Este, dime qué presume este O algo así, ¿no? Pero bueno, Putin anda con todo y anda presumiendo este misil balístico Que dice podría acabar con Estados Unidos Imagínense nada más en dónde estamos parados Pero además le vamos a platicar también en esta segunda hora De un hecho que preocupa Texas anda viendo con muy malos ojos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador El gobernador de Texas en Estados Unidos, Josh Abbott Está insinuando con volver a los cierres y a las revisiones carreteras De todos los camiones, todo lo que entre desde México a Estados Unidos Porque no frena la migración ilegal Dice el gobernador de Texas, el presidente López Obrador Y será él el que pague el costo político por ello En fin, le vamos a estar platicando de estos y muchos más temas En esta segunda hora Horra, horra, ¿eh? En esta segunda hora estoy pensando en el porro de la horra Ya viste Oiga, y también lo del calor, ¿no? ¿Se acuerda cuando criticábamos a la alcaldesa de Acapulco Porque decía que la criminalidad estaba en aumento por la calor? Bueno Oye, Pigmenio Barra también dijo algo parecido Que ya viene el verano y pues suben los delincuentes porque hace calor Esto no es necesariamente real Habría que entender los contextos locales Y vamos a estar platicando del tema con un especialista como Ernesto López Portillo ¿Por qué en países vecinos donde hace mucho calor de repente en unos no suben los homicidios Y en otros sí? ¿Qué tiene que ver? ¿De verdad el calor influye? Con datos científicos se lo vamos a explicar un poquito más adelante Son las 7 con 4 Yo soy Enrique Hernández Alcázar Sígame en Arroba Enrique en vivo en Twitter, Facebook, Instagram Y también escríbame en el WhatsApp 5530424251 Continuamos No, 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 no SECRETAR 空해 pero, no, 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 no Bueno, pues dicen que la realidad a veces supera la ficción. Esta no es la excepción. Lo que le decía, después de que el año pasado Rusia lanzó su misil hipersónico desde un submarino, ahora, en medio de la invasión a Ucrania, en medio del momento en que está poniendo un tratado de paz sobre la mesa, cuando arrecia los ataques, y hay muchas zonas en Ucrania que dicen están a horas de no tener nada con qué sobrevivir, bueno, pues el presidente ruso presumió y ensayó con misiles de crucero y el llamado fantasma nuclear, un misil único en el mundo, un misil balístico capaz de portar carga nuclear y de destruir Estados Unidos, es lo que dice el gobierno del Kremlin. Recordemos que, pese a los esfuerzos de la ONU para lograr el desarme nuclear, actualmente existen aproximadamente 13 mil armas nucleares alrededor del mundo, y Rusia cuentan con 6 mil 255 ojivas desplegadas. En la línea telefónica para atender este asunto está la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, espero que ustedes también. Si es como falicototémico Putin, ¿no? Presumiendo ahí sus misiles siempre. Pues sí, y además de eso es un poco como la vuelta a la historia, la Guerra Fría, tú recordarás esta carrera armamentista tan importante que surgió precisamente entre las potencias, particularmente Rusia, en ese momento la Unión Soviética y Estados Unidos, para hacer gala del avance tecnológico y el poderío militar que tenían. Simplemente recordemos que, fíjate, de 1950 a 1955, el arsenal de armas nucleares de Estados Unidos en materia táctica como estratégica creció cinco veces, de 1955 a 1960, ocho veces, y por eso, por ejemplo, pasaron de 450 armas en 1950 a 18 mil 500 en 1960. Y de la misma manera, la Unión Soviética elaboró bombas atómicas de hidrógeno, sus arsenales crecieron tremendamente, de seis ojivas nucleares de 1952 a 2.220 ojivas nucleares en la década de los 60. Y además, esta carrera armamentista propició precisamente que la Unión Soviética fuese la primera en lanzar un proyectil balístico intercontinental en 1957 y la primera potencia en poner en órbita un satélite artificial que fue el Sputnik, que ahora todos conocen por la vacuna. Pero lo que quiero que se note es esta carrera que siempre se ha tenido, que cuando cae el muro de Berlín en el 89, parece que cae a un silencio donde ya nadie se atemoriza tan fácilmente por esta persuasión y disuasión de armas televisadas o expuestas. Pero ahora parece que regresamos a esa época y Vladimir Putin, ahora que Suecia y que Finlandia coquetean con entrar a la OTAN y son vecinos de Rusia, hace este lanzamiento de este misil capaz de llevar varias ojivas nucleares con una capacidad, dice él, de destrucción del tamaño del estado de Texas, pues es persuasión y disuasión. Persuadir en que prácticamente Ucrania tendrá que ceder a las negociaciones que Rusia quiere y la otra, disuadir a Europa de aceptar a estos países dentro de la OTAN y a disuadirlos en que no se metan en su esfera de influencia porque posee estas armas. Esa es la lectura. Y en el fondo también la publicidad y la propaganda que realiza el gobierno de Putin para intimidar más que disuadir o también la intimidación es un arma política, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, son varias narrativas o lecturas que se le puede dar a este hecho, pero que visualmente resulta toda una agresión y también lo que sostenía en el pasado Stoltenstein, el secretario general de la OTAN, cuando parecía que habían salido de Kiev, se habían replegado las fuerzas rusas, Stoltenberg dijo, no, o sea, nuestra información, nuestros órganos de inteligencia, lo que dicen es que se están replegando, pero para hacer una coquetida superior. Y eso es lo que estamos viendo actualmente en Donbass, donde ya no se encuentran las tropas rusas disgregadas en diferentes porciones de Ucrania, sino ahora están acordonando precisamente la cuenca de Donbass, que es el territorio por el cual incursionaron o invadieron Ucrania para la protección de los prorrusos, donde señalaron que se estaba cometiendo un genocidio desde 2014. Entonces, sí son tácticos, son grandes estrategas de guerra y pues vemos a un Zelensky tocando parlamentos y solicitando apoyo para una Ucrania que está dispuesta a seguir perdiendo civiles y soldados defendiendo al territorio. Y mientras pone un tratado de paz sobre la mesa cuando está presumiendo este misil y cuando está intensificando los ataques, ¿no? Pues ahí sí para que veas, es persuasivo, ¿no? Te estás sentando a la mesa con una pistola en la mano, ¿no?, para que firmes lo que ellos quieren que se firme y que son una Ucrania neutral, que no participe en la OTAN y que ceda los territorios de la cuenca de Donbass, de Donetsk y Lugansk, ¿no? Y por supuesto que se reconozca la legitimidad de Crimea para haber hecho lo que hizo en 2014. Híjole, pues ya veremos, porque la cosa también entre México, Rusia y Estados Unidos está como un poco difusa, es decir, estos grupos de la 4T queriendo amistad con Rusia, el presidente que no se quiere meter a condenar a Putin, pero sí la invasión, pero con Estados Unidos disuelve un grupo que trabajaba con la DEA para el combate al crimen organizado, con un Texas que está enojado por la migración. Es decir, ahí el triángulo político está también interesante, ¿no? Sí, también hay una, vamos a decir, una argumentación poco errática por parte del gobierno y las huestes del partido de Morena. Afortunadamente, este grupo de amistad de Rusia, como muchos grupos de amistad que se generan en el Congreso a partir de la ley orgánica del Congreso y su reglamento y tienen esta función y esta facultad, vamos a decir, por ley, afortunadamente no fue un punto de acuerdo del Congreso en su totalidad con un punto de resolución aceptado por todos los congresistas. Entonces, representa a ese grupo minúsculo de Morena que lo aceptó ni siquiera al líder racional de Morena porque él no estuvo en esta formación de este grupo de amistad. Entonces, también un poco que los spotlights no amplifiquen la actuación de algunos grupos del propio partido hacia todos los demás miembros del mismo que disienten incluso de la propia conformación de ese grupo de amistad. Sin embargo, mediáticamente, pues sí, se ha capitalizado también para decir que la postura de Morena es respaldar al gobierno ruso cuando realmente la lectura no es así. Pero sí, es esta demostración de un discurso errático entre los miembros de ese partido y lo que el mandatario ha hecho a nivel internacional con la misión de Nueva York al frente con Ramón de la Fuente, sí, emitiendo la condena en contra de Rusia, pero no apoyando, por ejemplo, con la emisión de sanciones en contra de Rusia. Bueno, pues veremos cuándo para esto. No se ve pronto, doctora. A menos que se rinda Ucrania, pero pues se están resistiendo, pero estoy segura que terminarán aceptando los términos de la propuesta inicial rusa si no quieren ver más sangre correr por sus calles de todos los inocentes que son las víctimas directas de este conflicto, los no combatientes o civiles. Pues estaremos platicando. Gracias, doctora. Que te vaya muy bien. Un saludo a todos los auditores. Igualmente un abrazo. Hola, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Es internacionalista del TEC de Monterrey. Y bueno, en lo que varios especialistas han calificado como un duro golpe a la cooperación bilateral en materia de seguridad, México cerró la unidad élite antinarcóticos que trabajaba con la DEA desde 1997. Fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense. Además de que los más de 50 oficiales miembros de esta unidad trabajaron en la captura del Chapo Guzmán en 2016, por ejemplo, y fueron considerados de los mejores elementos del país, un grupo de élite. ¿Qué es lo grave? Pues el cierre de la unidad pone en peligro los esfuerzos de Estados Unidos y México para combatir a los grupos del crimen organizado que están en nuestro país. Por si fuera poco, uno de los epicentros del comercio mundial de narcóticos, en resumen, implicaría que se dificulte la captura y enjuiciamiento de los líderes de los cárteles. Y en frontera con Tamaulipas, donde aparte de la migración está este asunto del crimen organizado, por supuesto, pues el gobernador de Texas está bien enojado y trae entre ceja y oreja al presidente de México, Francisco Villalobos. Cuéntanos, ¿cómo estás allá en Houston? ¿Qué tal, compañeros? Todavía seguimos aquí en Miami, compañeros. Ah, ¿todavía estás por aquí? Sí, oye, cara, hay que aprovechar el viajecito, hombre. No, bueno, tú que estás entre Sol y Palmeras. Está bonito que está por aquí y luego que el vuelo fue con puntos, pues hay que aprovecharlo. Oh, bueno, pero además fue tu cumpleaños. Felicidades, Francisco, por cierto. Exactamente, gracias, gracias, compañero. Y ahorita mejor estar lejos de tu gobernador porque anda enojado con los mexicanos. Sí, 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 es tan trágico. Comentando precisamente a una bella tía que tiene aquí una pizzería aquí en la Fede Kendall, aquí en Florida. Especialmente lo que se salva de las locuras del gobernador allí en Texas. El hecho de que el gobernador sea, porque está en plena campaña de reelección, ya se lo platicamos la semana pasada. Pues bueno, pues el gobernador salió en su estación favorita y de todos los republicanos, que es Fox News, para tirarle duro y directo al presidente Andrés Manuel López Obrador, básicamente amenazándolo. Que lo amenazó de que si no toma control y riendas de la situación de eliminación ilegal en su país, o sea, nuestro México lindo y querido, y que si se llegaran a acusar estos millares de inmigrantes por el tema de que ya para el mes que entra, ya para mayo va a acabar el artículo 42, en el cual permitía a las fuerzas inmigratorias de este país deportar de manera inmediata a quienes busquen este estilo político y obviamente a la gente que puso aquí de manera indocumentada por el tema de la pandemia, que se acaba ya en mayo, pues que va una vez más a reimplementar estos segundos centros de revisión que desquiciaron por completo por tres semanas y media la frontera sur que comparte Texas con México y que causaron estas largas y largas que si de por sí son largas las esperas para cruzar la galita terrestre, esto fue un desquicio de hasta 17 horas. Básicamente, o se pone las pilas México o básicamente él va a reimplementar esas segundas revisiones que ya vio que sí le funcionó para desquiciar y para doblarle la muñeca a los gobernadores de los estados fronterizos con Texas para firmar esos acuerdos de que van a estar cuidando más el tema de la frontera, pues ya siente Donald Trump el señor. Ay, bueno, pues al estilo de Putin, ¿no? Así persuadiendo, como le decía Iliana, pero poniendo casi una pistola en la mesa de negociaciones. En fin, ya veremos en qué acaba y qué reacción tiene el gobierno de México ante estas amenazas del gobernador de Texas. Gracias, Francisco. La única ventaja es de que esto también afecta también a los republicanos y eso le puede causar la reelección al señor gobernador. Un fuerte abrazo, compañeros, aquí desde la bella ciudad de Kendall, aquí desde la pizzería de mi tía, Chihuahua. Eso, bueno, gracias, Francisco, y que sigas pasando un feliz cumpleaños extendido. Un abrazo, hermano. Igualmente, Francisco Villalobos, corresponsal en Texas, pero en Miami, pero es que es omni, omni gavacho, es omni gavacho. Bueno, Carla Santillán, ¿cómo estás? Presente, lista, con información. Mucha información. Sí, y música también, y visitas inesperadas que nos alegran la vista. Hasta la jefa de gobierno. No, bueno. Se subió al tren, ¿eh? Sí. Al tren del Lenny. Exacto. Al Lenny Tren. Exacto. Que yo también me subiría a ese tren, sin duda. A cualquiera de sus vagones, ¿no? Sí. Los conocidos y los porconos. No, ya. No, ya. Es miércoles y parece que estamos en viernes, pero bueno, vámonos con las noticias. Y... Y el cabús. Y lo que sé. Venga, de ahí. Lo que tienes que saber. En W Radio. Con Carla Santillán. Pero antes, vamos a temas de COVID, porque México registra en las últimas 24 horas, 1290 nuevos casos del coronavirus y 31 personas fallecidas en este mismo lapso. Así, México acumula más de 5 millones de casos confirmados y las muertes ante la Secretaría de Salud suman 324.004. Y próximamente en la Ciudad de México, módulos móviles de vacunación serán instalados en las estaciones del Metro Hidalgo, Pantitlán y Lázaro y San Lázaro, además del que ya opera en la central de abasto, confirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Enfatizó que bajo este contexto de módulos móviles de vacunación, los adultos mayores con comorbilidades pueden acudir por una cuarta dosis. Toma precauciones porque el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, alertó a los contribuyentes por el robo y uso de la contraseña o firma electrónica e firma para cobrar su saldo a favor correspondiente. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, detalló que 333 contribuyentes reportaron el robo de su saldo tras presentar su declaración anual, suma que rebasa los 2.300.000 pesos. Y en la Ciudad de México fue detenido Eduard Giraldo, alias el boliqueso, narcotraficante de Colombia buscado por los Estados Unidos. Iván Duque, presidente de Colombia, confirmó a través de sus redes sociales la aprehensión del capo en la que destacó la coordinación de la policía de su país con autoridades internacionales. Señaló también que el boliqueso está acusado por el delito de tráfico internacional de cocaína y es considerado objetivo de alto valor para la DEA y la Europol, tras ser considerado heredero de los negocios del extinto cártel colombiano del norte del Valle. Y pues sí, esta tarde Lenny Kravitz sorprendió con su presencia en calles de la Ciudad de México y fue a través de Twitter que publicó una fotografía donde se dejó ver caminando por la zona del mercado de Miscuac. Iba por una paca, creo. Bueno, pues da igual, mira. Yo también me voy con él sin mayor problema. Las reacciones pues no se hicieron esperar y hasta Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, citó el tuit del músico y le dio la bienvenida con el hashtag, la ciudad que lo tiene todo. Ya, con Lenny pues sí. Él sí, todo. O sea, ahí sí ya. Ahí sí, ¿no? Yo creo que se han de querer... ¿Qué? ...unir a la sociedad. Aunque sea con Lenny, dicen, ¿no? No, pues sí. Me parece que es un tipo muy talentoso y muy guapo. Y 4'20 además, ¿no? Menos 4'20. Exacto. Que saque la de Bob Marley. Ay, mija. Y la marihuana también. Bueno, es que si vieran ustedes la cara de Carlos Andillanes. Sí, de emoji, de ojo de corazón. Está como así en una nubecilla en el espacio. Exacto. Muy bien. A ver, súbele a Lenny, pues total, a la música. ¡Gracias! 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 Muy bien, Carla. Muchas gracias. Hijo. Y hay más información en wradio.com.mx. Y en el próximo concierto, invítenla. Sí, por favor. ¿Y a qué vino tú, eh, por cierto? Pues no, o sea, ese es el gran misterio, pero da igual a lo que venga. Por ahí vi que le estaban escribiendo a sus fans que ya sabían que estaba con un proyecto muy importante en la Ciudad de México. No sé cuál será. Bueno. Creo que iba a Catitla a las pacas. No, no es cierto. Estaba en la zona de Miscuac, muy cerquita de mi casa. ¡Ah, vale! Y al gato lo ves, ¿no? Sí, cómo no. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Bueno, pues uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que se puede encontrar por las calles de la Ciudad de México. Con mucha actitud. Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Carla Santillán y Lenny Kravitz en W. Lo que tienes que saber. Desde la cabina de la XEW. En W Radio. Seguridad. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo se subió? ¡Oh, mi hija! Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad. ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? Injusticia. En este caso, pues no sé, están viendo resultados. Es un problema que no hemos podido resolver. Pero sigue aumentando. Abrazos, no balazos. En Así el Hueso. Oiga, a ver, las cifras de homicidios, las cifras de la violencia en México siempre generan polémica. Porque los gobiernos normalmente luego las acomodan a su manera para favorecer a su narrativa y a sus intereses políticos. Esto es cierto. Lo ha hecho, por lo menos en este siglo, The Fox pasando por Calderón, por Peña y hasta López Obrador. Pero aquí el tema es, ¿por qué de repente bajan los homicidios de un año a otro, como nos acaban de informar? ¿En qué se basa? ¿Es casualidad? ¿Es chiripa? ¿O por qué luego suben? Miren, hoy un cercano a la 4T y al presidente López Obrador, documentalista de cabecera de Pigüenio Barra, dijo que pues ahí viene el verano y luego suben los homicidios y la violencia por el calor. Empieza el verano. Hay siempre un alza histórica de cifras. Algo sucede, pero sucede en todo el mundo. Nueva York es muy connotada la alza de delitos. Y en México me imagino que tiene que ver también con la posibilidad de que entre más droga por mar, por clases, porque no hay tormentas, porque todavía no llegan los huracanes. Habrá que hacerse esa pregunta seriamente y revisar la incidencia en otros periodos iguales. Por lo pronto, durante el primer trimestre de 2022, México registró 7.354 homicidios dolosos, lo que significa una reducción de 12.6% respecto al mismo periodo del año anterior, 2021, de acuerdo con las cifras oficiales que se presentaron hoy. Marzo fue el mes más violento de lo que va del año con 2.657 homicidios dolosos. Ahí venía el calor, ¿no? Van a decir unos. Pero, ¿qué tanto en el dato científico podemos entender con esta disminución de un año a otro en el primer trimestre y con este asunto que podría generar debate o ser nada más una puntada del calor y la incidencia delictiva? En la línea telefónica está Ernesto López Portillo, es el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bueno, Enrique, qué gusto saludarte. A ver, empecemos por lo menos importante, lo más importante, la calor. ¿Sí influye el calor en los índices de violencia? Mira, hay investigaciones importantes que te dicen que sí hay una influencia del clima en los conflictos humanos y en la violencia a nivel mundial. En el 2013 se publicó en una de las revistas más prestigiadas de ciencia, que precisamente lleva este nombre en inglés, Science. Se publicó un estudio amplísimo de resultados que cubrían regiones como, y países como Brasil, China, Alemania, Somalia, Estados Unidos, entre otros. Entonces, sí hay investigación que te puede decir que hay una relación, pero ahí hay que darle una segunda parte a la frase. Esa relación tiene que ser demostrada caso por caso, porque no hay posibilidad de hacer generalizaciones, no hay ningún conocimiento que tenga conclusiones absolutas en este tema. Por ejemplo, ¿dónde hace más calor, Enrique? ¿En Campeche o en Guanajuato? En teoría, en Campeche. Entiendo que bastante más. Sí. ¿Dónde hay más homicidios violentos? En Guanajuato. Infinitamente más. Sí. Bueno, tú tendrías que entender, pues, que regiones enteras del mundo, que son muy calurosas, tienen tasas de homicidios mayoritariamente bajas, como buena parte, o medias a medias bajas, como buena parte de África, o, por ejemplo, Oriente Próximo. Entonces, tienes que entender que puede haber una relación con el clima, pero que esa relación la tienes que demostrar, porque no es una causalidad absoluta, una relación de causalidad absoluta, en donde tú puedas estar seguro que donde hay más calor, hay más violencia homicida, y donde hay menos calor, hay menos violencia homicida. O sea, digamos, no es un factor determinante y hay que analizarlo en el contexto de lo local. Exactamente. Donde puede ser determinante si tu estudio, si tu investigación te demuestra que lo es. Ya. Pero junto aquí a otros factores. La gente sabe, lo hemos dicho mucho tiempo, que la violencia es multifactorial. El clima, en todo caso, tiene que ser incluido como uno de los posibles factores que intervienen en la generación de violencia. Pero aquí lo importante de esta discusión, Enrique, es que deberíamos saber, ya lo dijiste tú bien, qué sube y qué baja las violencias homicidas. ¿Por qué es importante saberlo? Porque no estamos pudiendo contestar a la pregunta de si lo que hace el Estado tiene que ver con el comportamiento de los homicidios. Es decir, si el Estado mexicano interviene en Michoacán y los homicidios bajan o no bajan, ¿tiene que ver la intervención del Estado mexicano, por ejemplo, con campañas, operaciones, operativos federales mayores? ¿Tiene que ver con el comportamiento de la violencia? Bueno, no lo puedes afirmar en general. Tienes que hacer estudios, tienes que hacer investigación. Y lo que estamos proponiendo desde la Universidad de Veroamericana es que cada vez más gobiernos hagan esa investigación, se pregunten cuáles son las causas que mueven a la violencia o que reducen la violencia y cuándo, Enrique, y esto es lo fundamental, repito, cuándo lo que hace el Estado tiene que ver con la violencia. ¿Qué pasa un poco con esta cifra que presenta Rosa Isela en la mañanera de la disminución de 12.6% de los homicidios dolosos en el primer trimestre de este año en comparación del primer trimestre del año pasado? O sea, está bien, ahí está la cifra, pero... ¿Y luego? Sí, nos están dando una narrativa de cifras, están haciendo un conteo y no nos están dando una interpretación de ese conteo. Nos pueden decir, de hecho, así dicen con frecuencia, por ejemplo, que la intervención de la Guardia Nacional reduce violencia cuando sucede que así, es decir, cuando tienen ejemplos que así lo pueden probar o así creen ellos que lo pueden probar, pero no dicen nada cuando la Guardia Nacional entra y no se reduce la violencia o incluso se ve la misma como sucede, por ejemplo, en las regiones más violentas de Michoacán. Entonces, en síntesis, Enrique, para no confundir a la gente, uno, es multifactorial la violencia, dos, el clima puede ser un factor, sí, pero puede no serlo, y tres, lo que más nos falta es que el Estado sepa aplicar los estudios adecuados para saber si lo que hace reduce o no reduce la violencia o incluso incrementa la propia violencia como puede ser la crítica al descabezamiento de las organizaciones que se han reproducido exponencialmente en el país. Bueno, pues veremos, veremos cómo sigue evolucionando porque a punta de narrativa no se gana esta batalla contra la delincuencia, contra el crimen, contra la violencia. O sea, queremos entenderlo, Enrique, queremos entender las relaciones causales, tratar de construirlas con la información adecuada, y eso es lo que desafortunadamente ya por muchos, muchos gobiernos hemos venido existiendo y no se están montando en general a nivel nacional las capacidades técnicas para hacer una interpretación exacta. Es como si no supieras cómo se mueve el COVID, ¿no? Cómo se mueve una pandemia, la que sea. No sabes, vacunas por aquí, vacunas por allá, haces estas medidas y no sabes qué pasa con ellas. Bueno, eso no lo podrían aceptar en salud, pero sí lo aceptamos en seguridad afortunadamente todavía. Muy bien, pues Ernesto, como siempre, gracias por la conversación. Buenas tardes, Enrique. Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Son las 7.32, hacemos una pausa y regresamos con mucho más. Oiga, ¿usted sigue teniendo Netflix o ya lo dio de baja? Porque le está yendo a Netflix muy mal. Ha perdido 200.000 suscriptores. ¿Qué es esto? ¿El efecto post-pandemia? ¿El efecto regreso a la oficina y dejo el home office? ¿Suben los precios? ¿O que hay más plataformas? ¿A qué se le atribuye? Pero sus acciones bajaron, bueno, se cayeron más de 25% y qué va a pasar, qué misterio habrá de eso y los deportes y más estaremos platicando al regreso de la pausa. Amiguitos de la República, escuchas así el hueso, la serie radiopónica de más impacto, con Enrique Hernández Alcaza. Seguimos al aire. Si en estos días te vas a desconectar, aprovecha para conectarte, con todo aquello en lo que crees. Y con la familia, vivamos, vivamos. W Radio, vamos a escucharnos. Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También, acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad. Desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí? No me falles. Hablando de chocolates que disfrutamos en la infancia y que desafortunadamente dejaron de existir, encontramos el coco choco, que era una galleta de coco cubierta de chocolate. O de la misma compañera teníamos el quilate, que era una galleta de limón cubierta de chocolate. Los changuitos, que eran cacahuates cubiertos de chocolate. ¿Os se acuerdan de los confitones? Son cacahuates con chocolate bien confitados y de colores. Cacahuates que se vayan de chocolate y se confitan de colores. Para de hoy en adelante solamente confitones. Cacahuate y chocolate bien confitados con varios colores. ¿Qué me dicen del chocolate postre? Una barra de chocolate envinada con pasitas. El Pancho Pantera que estaba hecho de chocolate y trozos de cacahuate. O el Criss Crash. Cuando te comes un Criss Crash, su ricris y el sabor te dena. Criss Crash. Criss Crash es rico en chocolate larín con arroz tostado que hace. Criss Crash. Ajá, ajá. ¿Gustan? Criss Crash está riquísimo. ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. W Radio. Vamos a escucharnos. Infancia es destino. Por eso en la Hora Nacional niñas y niños practicaremos. Sus amigos Hernanda Tapia Sergio Bonilla y Orlando Abad Ricky Constanza Emiliano Pedro Cantaremos, jugaremos, bailaremos y gozaremos en vísperas de el Día de las Niñas y los Niños. La Orquesta Basura y Dana Labutuber. María Iván Martínez Roberto Gómez Fernández y muchas sorpresas más. Próximo domingo en la Hora Nacional El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También, acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexta quinta legislatura. Siempre queremos escuchar tu voz. Llámanos. 55 51 66 8 900 Y desde toda la República. 807 18 14 14 Participa con nosotros. W Radio 96.9 Vamos a escucharnos. México es el país del sol. Un país alegre, joven, fuerte. México es el país del futuro. No vamos a permitir que nos lleven al pasado, a un país viejo, contaminado. Es fundamental detener la masacre ambiental a la que nos quieren llevar. No a la política ambiental de fósiles y contaminación basada en refinerías, muerte y destrucción. Sí al viento, agua, sol, sí al apoyo y promoción de las energías renovables. PRD Si en estos días te vas a desconectar, aprovecha para conectarte con todo aquello en lo que crees. Y con la familia, vivamos. W Radio, vamos a escucharnos. Reporte Vial con Víctor Sandoval. ¿Cómo andan las calles de la ciudad, Víctor? Muy buenas noches. Todavía hay luz de vía, ¿eh? Todavía hay luz de vía. Sí, buenas noches. Pues en algunas zonas ha llovido, sobre todo hacia el Estado de México, hacia la zona de Naucalpa, en las zonas de la espantla, periférico, muy complicado los dos sentidos de su vialidad, en dirección norte y dirección sur, y prácticamente desde la fuente de petróleo hasta la zona de Valle Dorado, al asentamiento vehicular, debido a la lluvia que ha caído en esta parte norte del Estado de México. En Reforma, continuan las afectaciones por esta concentración del Día Mundial de la Cannabis. Son cientos de jóvenes que están ahí en este momento fumando marihuana en esta zona y bueno, están muy afectadas desde la Gómez hasta la calle Las Aguas, cerrada la vialidad en los dos sentidos de paseo de la Reforma. Otro grupo, se concentró también en el Congreso de la Ciudad de México con Celis Allende y una más que está todavía a las afueras de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre Pino Suérez y la calle de Venustiano Cardanza. Enrique, el reporte. Muy bien. Gracias, Víctor. Buenas noches. Víctor Sandovales, reportero en W. Escuchas, así el hueso, con Enrique en vivo. Pedimos al aire. Las chivas sueñan con el repechaje, imagínense nada más. Y el Cruz Azul cada vez juega peor y pierde y pierde y pierde y los Tigres perdieron con el Ecaxa y el Pachuca es líder todo. Ya quedan solo dos fechas del torneo de fútbol en México. Así las canchas. Viva la fiesta del fútbol en XEW. W Deportes. Así las canchas. W Deportes. Así las canchas. Maestro Juan Carlos Zúñiga, ¿cómo está? Mi querido Enrique, bienvenido a casa, paisano. Aquí andamos de nuevo bajo el arco, bajo los tres palos. Pues aquí estamos nosotros también en la cancha del Estadio Azteca. Mi querido Enrique, la América juega el día de hoy ante León. América que ayer con los resultados lo empujan a la décima posición. Está en zona de repechaje pero necesita sumar los tres puntos. Matemáticamente, con 21 unidades aseguras estar en repechaje y aquí, Enrique, los partidos de este miércoles que ya han arrancado con el duelo entre San Luis y Pumas. Continúa la actividad de la Liga BBVMX con duelos sumamente interesantes en la jornada 15. El miércoles, en punto de las 19 horas, el Atlético de San Luis estará recibiendo a Pumas en el Estadio Alfonso Lastras, en el que es un duelo sumamente importante para ambas escuadras. Los de San Luis se encuentran en el lugar 13 de la tabla general y necesitan los tres puntos para llegar a puestos de repechaje, mientras que Pumas vive buenos momentos y la victoria es necesaria para no arriesgar su lugar en la siguiente fase. Al finalizar este encuentro, se vivirá el enfrentamiento más atractivo del día, ya que América recibe a León en la cancha del Estadio Azteca. Las Águilas viven su mejor momento de la temporada bajo las órdenes de Fernando Ortiz con una racha de cuatro triunfos al hilo y con grandes posibilidades de seguir escalando puestos. Por su parte, León no pasa por buenas semanas ya que han caído en la tabla y los tres puntos son importantes para no comprometer su lugar de cara a la repesca de este año. Solo seis minutos más tarde dará inicio el duelo por el cuarto lugar de la tabla, ya que Rayados de Monterrey se mide al Atlas. La diferencia entre estos equipos es solo por los goles, por lo que el triunfo es clave para los dos para así aspirar a su boleto directo a la fiesta grande del fútbol mexicano y evitar la repesca. El duelo con el que cierra la jornada 15 de la Liga BBVMX será el próximo jueves entre Querétaro y Cruz Azul. Informó Esteban Garrido. Bueno, y a ver si contra el Querétaro lo armamos, mano. Pues sí, yo creo que Cruzur le va a ganarle a Querétaro, me parece que está dentro de los planes, Enrique, los Pumas están perdiendo en este momento 1-0 ante San Luis, acaba de culminar la primera mitad, acá empieza a llegar la gente al Estadio Azteca ya con cerveza en mano, el ambiente eufórico, calculamos que hoy podrán ingresar, Enrique, unas 50 mil personas al estadio. Uf, muy bueno, es el despertar de tus águilas. Oye, es que va por la quinta victoria consecutiva Fernando Ortiz, este técnico interino que llegó, bueno, que estaba ahí en la institución para reemplazar a Solari y, bueno, pues si el día de hoy le ganan a León, será el quinto partido consecutivo que ganen. Y hablando de Cruz Azul y ya lo decías bien, mi querido Enrique, pues no está muy seguro Juan Reynoso en el puesto a final de temporada. A pesar de haber sido protagonista de los dos últimos títulos de la máquina como capitán y director técnico en el noventa y siete y el dos mil veintidós respectivamente, Juan Reynoso podría ser la próxima víctima de la mala memoria del fútbol mexicano. El estratega peruano se encuentra en un bache con Cruz Azul y es que después del fracaso de no avanzar a la final de la Conca Champions tras caer ante Pumas y la última derrota sufrida contra Chivas en liga, la afición ya empieza a pedir la salida del director técnico que rompió con los veinticuatro años de sequía. Aunado a los malos resultados, la realidad es que el equipo atraviesa por una escasez de gol importante pues solamente ha podido marcar tres goles en seis partidos. Esta se podría adjudicar a las lesiones de sus dos jugadores con más goles producidos, Charlie Rodríguez y Juan Escobar, ambos con seis tantos generados. El paraguayo ha sido el único que ya ha podido recuperarse. Otro punto vital es también la relación con la directiva pues nunca ha sido un secreto que tanto la dirigencia como el entrenador han tenido roces que provocarían que la relación contractual pudiera terminar a pesar de que Reynoso firmara hasta diciembre del presente año. Así es que después de un año del campeonato el futuro de Reynoso en la Noria seguirá siendo incierto, informó Héctor Hernández. Pero bueno Enrique dependerá mucho de los resultados a ver quedaron eliminados de la Liga de Campeones de la CONCACAF pero todavía evidentemente les queda la Liga MX por cierto el último partido de Cruz Azul es ante la América aquí en la cancha del Estadio Azteca en la jornada 17 y cambiamos un poquito de tema Enrique porque está ya por arrancar a Wimbledon y parece que los tenistas rusos no podrán tener participación en el torneo de tenis. Siguen los problemas para los tenistas rusos y bielorrusos de cara a algunos torneos en el tenis y ahora en el caso específico de Wimbledon esto llega tras la sanción del gobierno del Reino Unido a los deportistas rusos y bielorrusos en eventos deportivos al no permitirles su participación los organizadores de uno de los torneos más importantes en el tenis buscaban tener a los jugadores más destacados por lo que hace unas semanas peleaban por su participación sin embargo se decidió que no estén presentes donde quedará fuera el número dos del mundo Daniel Medvede la cual es una baja sensible para este Grand Slam recordemos que el gobierno británico buscaba evitar que los atletas rusos se pronunciaran de alguna forma a favor de lo que está ocurriendo por lo que pensaban en pedir una declaración en contra de los actos de Vladimir Putin para evitar cualquier tipo de conflicto o polémica en Wimbledon se tomó la decisión de no llevarlos al torneo por lo que se perderán de muy buenos tenistas para este año Medvedev será la baja más sensible sin embargo también encontramos Andriy Rublev Karen Kachanov así como Marina Zabalenka y Victoria Zarenka entre otros el tercer Grand Slam del año se disputará del 27 de junio al 10 de julio y será el primer torneo que impida la participación de tenistas rusos y bielorrusos desde los recientes conflictos entre Rusia y Ucrania informó Esteban Garrido bueno pues así las cosas Enrique cada competición decide a quién aceptar y a quién no aceptar a ver a Djokovic le pasó pero era un tema de la vacuna del COVID-19 los esperamos mi querido Enrique en 9 de la noche aquí a través de W Radio el América Anteleón traemos llena de gasolina la tanoneta por si te quieres subir Enrique de una vez híjole híjole bueno oye Zúñiga dígame cuánto queda hoy el partido América León hoy lo va a ganar el América 3-0 Enrique 3-0 aquí Pedrosa dice 2-1 y mira que es americanista de nido mira la verdad es que León viene con algunos bueno más bien no vinieron jugadores como Luis Montes que se peleó con el entrenador y lo dejaron en León tiene dos jugadores suspendidos uno lesionado entonces pues está puesto para que la tanoneta siga caminando bueno pues ahí está tu camioneta ponle ahí súbele llévele llévele hay lugares súbale hay lugares y pues ya mañana platicaremos Enrique porque mañana también concluye la jornada con el partido entre Querétaro y Cruz Azul ay ojalá que sí ojalá ánimas porque contra la América va a estar va a estar bueno ese cierre sí sí porque sabes que se pueden jugar el recibir el repechaje en el estadio Azteca dudo mucho que les vaya a alcanzar a alguno de los dos para la cuarta posición pero bueno ya sabes que acá todo puede pasar como ayer que Juárez le ganó al Toluca ¿no? Juárez que creo que no había ganado en toda su historia en la TNX bueno Zúñiga un abrazo abrazo Enrique buenas noches hasta mañana Zúñiga Juan Carlos Zúñiga es director de W Deportes y está en el estadio Azteca para la transmisión del América León son las 7 con 48 chau de W Deportes we're really trying to differentiate by being super easy and very consumer friendly I am sex therapist everybody had the same reaction which was oh it's just a matter of hours I'm aware that I'm not much to look at but even though I'm thin I'm very strong but friends don't lie yeah well boyfriends lie I need to figure out a way to see this through whatever it is ¿Qué está pasando con Netflix? 200 mil suscriptores ha perdido esta firma de streaming. Se desplomaron sus acciones. Esto podría borrar la ganancia de los últimos dos años, aunque esperan incorporar a dos y medio millones de clientes este año. Pero se le fueron 221... Mil suscriptores. Imagínense nada más. ¿Qué está pasando con el mundo de los streamings y Netflix, que era cabeza de lanza, que ha perdido o se han caído más de 25% de sus acciones en medio de esta guerra por la competencia, por los consumidores? ¿O a usted a cuántas está suscrito? ¿O esto quiere decir algo de cómo se están reorganizando este tipo de consumos después de lo más rudo de la pandemia de COVID-19? ¿Esto es el efecto del regreso a la oficina y de dejar el home office de ladito? Pisu, Emilio Saldañas, especialista en tecnologías de la información. ¿Cómo estás, Pisu? Bien, maestro querido, qué gustazo saludarle y gracias por la invitación. ¿Qué temazo, caray, eh? Oye, tengo más preguntas que certezas, mano. Yo también, yo también, porque, ¿sabes qué? Hay una cosa, y dígate, cuando me invitaste a poder platicar contigo sobre el tema, rápidamente trata uno como de listar o entender cuáles podrían ser las razones, tanto las que he estado comenzando a escuchar, pero yo mismo como usuario, ¿qué tanto me identifico con lo que estoy viendo, no? Y veo varias líneas que podrían estar más bien interconectadas a que atribuirlo a una sola razón. Es decir, tenemos la opción de que el mercado en general esté sufriendo un fenómeno de saturación. Hoy tenemos tantas opciones de plataformas que tú decías ahorita algo que me parece que ha sido uno de los fenómenos en la parte negativa que muchas personas hemos vivido y es de un momento a otro cuando te das cuenta la suma de los gastos hormiga que significan distintas plataformas de contenidos de repente se ha vuelto ya mucho más injusta y cruel que lo que pagaba uno por servicios de televisión satelital y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese primer ejemplo que puede ser los costos que le acompaña la suma de una oferta grandísima creo que puede ser una razón. El ahorro también creo que puede ser una razón aunque no creo que sea la principal porque si en algo hemos invertido desde la pandemia ha sido en el entretenimiento entonces como que ahora empezar a ahorrar en entretenimiento ¡Ay! No me hace tanto sentido sin embargo, déjame rápido, lo mezclo con la opción que implica el que no es tanto el ahorrar sino el que hoy con el regreso cada vez mayor a lo presencial pues irónicamente, en efecto, pues ahora sí hago más cosas y ahora sí salgo entonces ya no tengo tanto tiempo de ver tanta cosa y si a esto le sumo entonces la cantidad de una oferta de opciones muy grande la suma de los costos de esta oferta de opciones que me está empezando a hacer ruido y que yo tengo cada vez menos tiempo porque ahora ya estoy saliendo de mi casa pues entonces no es difícil explicarse eso ahora, de abogado del diablo señor déjame agregarle un par de granitos de sal a elecubración a todo esto Échale el bol en la herida pues Oye, pues es que del lado de Netflix varias cosas, dos muy importantes, tres muy importantes la primera es, no han dejado, se ha vuelto una costumbre que suban sus costos y eso también, sí evidentemente pega de repente uno sí dice, ay, este nuevo costo ya está muy rudito dos, Netflix hoy trae una campaña que le está costando no solamente usuarios, sino cariño de los usuarios y tiene que ver con la campaña que trae ahora de no permitir compartir los passwords de la cuenta que tú, aunque pagues una cuenta y pudieras tener más usuarios invitados estos usuarios tengan que vivir en tu casa no puede ser tu mamá que no vive contigo pero es a la que le pagas Netflix porque la pagas tú junto con tu cuñada o tu prima o tu hermana esa limitante que ha ido incrementando Netflix de compartir los passwords y ha empezado a tomar acciones al respecto todavía, yo en México no he escuchado muchos casos al respecto como usuario no me ha sucedido todavía y mira que sí se conoce no voy a balconear a nadie pero sí se conoce cuando entras a una cuenta de Netflix y ves ahí al papá, la mamá, el primo, al sobrino y dices, ah cariño, en qué cuarto de la casa viven este, esto es una de las razones Piso, pareciera muy cómo decirlo, muy banal o muy superficial pero en algo le está pegando a la plataforma siendo que hoy fíjate, cuando llegó Netflix a México vamos a hablar de este ejemplo nada más 99 pesos al mes, ¿no? Sí Hoy está casi en 300 Está manchado o sea, sí se siente ya muy rudo muy rudo y además a eso agrégale que cuando pagabas esos primeros 90 pesos al mes Netflix mismo invitaba a que compartir tu password a que esa opción de saber que alguien más usaba a la exnovia o la novia Paquete familiar, ¿no? Exacto Sabían y lo medio fomentaban que hoy estén tomando acciones exactamente en reversa pues sí hay una sensación de parte de los usuarios de traición, ¿no? De decir, oye tú mismo me invitaste a tener este ecosistema y ahora tú me lo estás empezando a querer cobrar casi casi licencia por cabeza Híjole, pues sí está muy rudo Entonces, esa combinación me parece que está lo que creo que estamos viendo, señor para concluir es es una tormenta perfecta para Netflix en un momento en el que en efecto la gente está comenzando a salir de sus casas sí estamos empezando a repriorizar cómo están mis gastos y quien se está manchando ahorita con los precios pues está seguramente entrando en la lista digamos de la rapidez con la que puedo decidir entonces mejor me aguanto porque si además de que tengo que eficientarlo el señor proveedor ya se manchó pues me espero tantito es un fenómeno muy interesante por la gran oferta que hoy todavía tenemos en línea entonces además tú estabas bien comentando anuncian una pérdida de 200 mil usuarios pero además anticipan una pérdida de 2 millones de usuarios esto ya rasurándole digamos la pérdida de usuarios que implicó el corte o el retiro de Netflix de Rusia y de Ucrania que también obviamente le pegó a su base instalada de usuarios pues ya haremos cuentas mi querido Pizu pero es un fenómeno que está empezando y habrá que ver cómo se comportan las demás plataformas por lo pronto gracias por este primer acercamiento es un placer un abrazo a ti a tu audiencia con todo cariño señor igualmente Emilio Saldaña Pizu con esto llegamos al final quédense con Alejandro Franco en WFM muy buenas noches escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar disponible en Spotify Si en estos días te vas a desconectar aprovecha para conectarte con todo aquello en lo que crees y con la familia vivamos vivamos W Radio vamos a escucharnos vienen mis sobrinos al viaje y con muchas maletas vengo por una caja porte equipaje estas vacaciones en AutoZone no importa cómo lo piras compra una garrafa de aceite multigrado o alto kilometraje móvil y llévate un filtro de aceite STP gratis con AutoZone más a la segura válido al 23 de abril más detalles en AutoZone.com.mx diagonal restricciones Soy Mauricio Suárez y hoy te voy a hablar del domingo de Pascua en Teología de Bolsillo por W Radio Temprano por la mañana María Magdalena María la Madre de Santiago y Salomé acuden al sepulcro para ocuparse del cuerpo de Jesús para su asombro lo encuentran vacío pero ellas no están solas les habla un hombre vestido de blanco el Cristo vive van con los apóstoles y les dan la gran noticia mientras tanto Pedro y Juan corren al sepulcro y ven las vendas en el suelo el desconsuelo que habían tenido la noche anterior se transforma en júbilo el domingo de resurrección es la fiesta más importante para todos los cristianos ya que la resurrección de Jesús le da sentido a su doctrina se celebra una misa solemne en la cual se enciende una gran vela llamada Sirio Pascual que simboliza a Cristo resucitado luz de la humanidad en algunos países se acostumbra celebrar la alegría de la resurrección escondiendo huevos de dulce o chocolate decorados con colores llamativos para que los niños los encuentren con base en la leyenda del conejo de Pascua cuando celebramos la resurrección de Cristo estamos celebrando también nuestra propia vida en la Pascua el amor que todo lo transforma triunfa sobre la muerte así la cruz que era símbolo de vergüenza derrota ignominia y miedo se transforma en victoria orgullo y esperanza el símbolo de amor más grande de la historia de la humanidad soy Maurilio Suárez en Teología de Bolsillo por W Radio W Radio vamos a escucharnos podemos escucharnos sin importar en donde estés haz clic en WRadio.com.mx descarga la aplicación de W Radio para Android y IOS o dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia estás en W Radio puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito W Radio está en todas las plataformas W Radio vamos a escucharnos la jornada doble del torneo grita por la paz clausura 2022 de la Liga MX continúa sí, parece ser que las águilas podrían rescatar el torneo pero los panzas verdes no van a querer descuidar su buena posición en la tabla va a sacar el remate de derecha golazo América contra León miércoles 20 de abril a las 9 de la noche por W Radio somos la voz del fútbol W Radio doble finanzas con Roberto Aguilar ¿ya tienes todo listo para tus vacaciones? para que puedas disfrutar el merecido asueto con tu familia hay algunas recomendaciones que comparte la Conduce con el objetivo de que evites poner en riesgo tus finanzas personales durante o incluso después de las vacaciones y que estos días sean la mejor experiencia para tu descanso y también para tu bolsillo número uno haz un presupuesto para que conozcas tu capacidad de pago y no gastes más de lo planeado número dos compara precios para que nunca te vayas con la primera opción que no siempre es la más económica número tres de ser posible planea y reserva con anticipación el transporte el hotel y los paseos para evitar pagar de más número cuatro checa tu tarjeta de crédito para que esté al corriente y la puedas usar en caso de emergencia o bien evitar incumplir con el pago de la mensualidad antes de salir de vacaciones porque no solo tendrás cargos por mora sino también podrían bloquearte el plástico y número cinco ahora sí y número cinco y número cinco y número cinco Gracias.